Amén. 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 Veo cómo se levanta una gran generación Con compasión, con compasión Pero avivamiento, al buscarle, al orar Me mostraré, me mostraré Osana, osana, osana en la santura 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 Osana, 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 osana en la santura Muéstame en tu corazón Y todo lo que soy Tú respondes Decido que estás por la eternidad Quiero que levantes tus manos así que esta mañana Vamos a decir una vez más de Dios Sáname y límpiame Con mis ojos Con mis ojos tus obras quiero ver Quiero amarte como tú me amas Muéstranos Muéstame en tu corazón Todo lo que soy por tu reino Dios Contigo quiero estar por la eternidad Hosana, Hosana, Hosana en las manduras Sí, Señor Hosana, 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 Hosana en las manduras Señor, esta mañana, Jesús Queremos decir lo que grande Tú eres, Señor Señor, no vale nada, Señor, nadie importa si Tú no estás en medio de eso, Señor Señor, y todo se trata de Ti en nuestros corazones, Señor Que sean más de Ti, Señor, y menos de nosotros Queremos ser un reflejo Tuy, Señor Cuán grande es mi Dios Dile eso conmigo Cántale, cuán grande es mi Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios La tierra, cuán grande es Dios La tierra, cuán grande es Dios La tierra, cuán grande es Dios Cubierto es de mi luz Y venció la oscuridad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale, Señor, y cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Cántale, cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios ¡Cuántame, cuantame! ¡Sí, Señor! ¡Tú eres grande, Señor! ¡Cuántame, cuantame, cuantame! ¡Y todo lo que habrá que nos molerá! ¡Cuantame, cuantame! ¡Cuantame, cuantame! Mi corazón perdona la canción ¿Cuántame, cuantame, cuantame? ¡Cuántame, cuantame! ¡Cuántame, cuantame! ¡Cuántame, cuantame! En el corazón, en el corazón En el corazón, en el corazón Cuando alcanza Cuando alcanza Tu corazón En el corazón En el corazón En el corazón Cuando alcanza En el corazón En el corazón En el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!